como están bienvenidos un día más a mi canal primero que nada den like, suscríbanse, comenten y compartan con todos los amiguitos para seguir haciendo más vídeos y hacer más contenido y pedidos, ¿sale? muy bien, hoy en el vídeo estaré haciendo comidita ASMR, ¿sale? espero les guste no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.